Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. ¿Qué entonces? Ahí está, ahí está. ¿Qué? Mírenlo, semejante papacito. Mírenme, ¿cómo estoy? ¿Estoy peinada? Peineme. Está sudadera, qué oso. ¿Oso? ¿Oso es el que está haciendo usted, Sandra? A ver, ni que hubiera visto a quién sabe quién. Venga, ya, no es que tengo hambre. No, espere, espere, ya no sé, ¿qué está haciendo? No, caminando, lo que usted también tiene que hacer, Sandra. Espere, dimos la vuelta mejor, por favor, ¿sí? Ay, Sandra, ya deje la boada. Pero, pues, usted sabe que yo soy... Uy, adiós, ¿no? Chao. Oiga, venga, una cosa, dos al mismo tiempo, que sé que se está echando. Parece que boleta esa vieja. Sí, pillo. Ay, Dios mío, me amanece. Sí, sí, vio. El papacito ese se fijó en mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vio? Cómo me miró, cómo me habló, cómo me saludó, si hubiera visto cómo me sonrió. Ay, Sandra. ¿Qué? ¿Usted no me cree lo que le estoy diciendo o qué? Ay, a ver, no es eso. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Usted se cree la única lindad de colegio, cierto, Diana? ¿Usted cree que yo no me merezco un tipo lindo? ¿O cree que soy tan inmundo como para no tener un novio bonito? Bueno, ya, Sandra, deje la boada, ¿sí? Yo no dije nada de eso. No, no lo dijo, tranquila. Yo lo entendí claramente. Aquí las palabras sobran. Pero, ¿sabe qué? Le garantizo algo. Ese papacito y yo vamos a ser novios. ¿Sí? Sí, le doy mi palabra. Así usted no me lo crea. Bueno, ya, vamos. No, ya, vamos. Sé que tú estarás ahí. Tú, 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 tú. 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 Es que Sandra se armó toda una película en la cabeza y todo por un saludo. ¿Un saludo que ni siquiera era para ella? No, y es que yo nunca hice nada para que... pues para que Francisco se fijara en mí. ¿Francisco? Sí, sí, se llamaba Francisco. Pues él estaba en nuestro mismo grado, pero en diferente salón. La verdad es que todas en el colegio estaban que se morían por él, pero a mí la verdad no me llamaba la atención para nada. Y por lo que tú nos has contado, él sí estaba muy interesado en ti. No, pero mejor que no lo hubiera hecho. Primero porque a mí no me interesaba y segundo porque yo no quería tener problemas con Sandra por culpa de ese baboso. Uy, se nota que te gustaba. ¿Por qué? Pues es que era demasiado perro. Él le caía a todas y se creía el ombligo de todo el mundo. ¿Y Sandra sabía eso? Claro que lo sabía. Y por si se la había olvidado, pues yo me encargué de recordárselo. ¿Y qué dijo? Pues más me demoré yo en abrir la boca que ella salir corriendo detrás de él. Hola. Ay, qué pena te asusté. No, no, fresca, te voy bien. Ay, discúlpame, de verdad. No, ya te dije que te voy bien. No, es que te habló de lo que pasó hace un rato. ¿Hace un rato? Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ay, no se haga que usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Ah, sí? Pues sí. No se haga. Pero es que yo no tengo ni idea. Ay, Francisco, en serio. Mira, si quieres decirme algo, dímelo. Yo soy súper tranquila. Puedes decírmelo. Bueno, empecemos por... ¿Usted por qué sabe cómo me llamo yo? Ah, pues porque... porque aquí todos nos conocemos, ¿no? Pues no. Pues por lo menos yo no sé cómo te llamas tú. Mucho gusto. Sandra. O Milena. Bueno, me gusta más Sandra, pero si te gusta Milena, no hay problema. ¿Cómo me quieras llamar? ¿Y qué quieres? Ah, pues si quieres, te acompaño al salón y vamos hablando, ¿sí? No, pelada. Yo no necesito jamás de compañía para entrar a un salón de clase. No, todo bien. No sea intensa. Tan divino. No. Mira, si ese es el problema, pues dime aquí lo que me quieras decir y ya, fresco. Yo puedo hablarte de mí. Puedo decirte que me gusta la física, me gusta la química, odio hacer ejercicios sobre todas las cosas, me encanta toda la música, me encanta ir a cine, pero pues generalmente no tengo con quién ir. ¿Podemos ir los dos? ¡Ay, sí! Porque es que, ¿sabes qué? Pues a veces voy con mi amiga, pero a mi amiga me toca insistirle mucho, 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 entonces como que es medio canzona. Diana, ¿te acuerdas con la que...? Eh, Diana. Sí, con la que pasé hace un rato aquí. Ella es mi amiga. Ella es Diana. ¿Entonces se llama Diana? Sí, se llama Diana, ella, pues, ¿de quién estamos hablando? Ella es mi amiga, la que es como medio intensa, ella es súper canzona, pero igual, pues así, todo y todo, la quiero mucho. A veces sale con unas cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está? ¿Quién? Pues, ¿cómo que quién? ¿Su amiga? ¿Dónde la dejó? Ay, ella debe estar por allá en el salón haciendo sus cosas. Yo le dije que no me demoraba, debe estar tú ahora. Ah, pero entonces vamos y la buscamos. ¿Sí? ¿Vale, listo, vamos? ¿De una, vamos? Sí. Este es mi salón. Ay, ¿y qué? ¿Dónde está su amiga? ¿Mi amiga? Pues, sí, ¿cómo así? ¿Usted no me dijo, pues, que me la iba a presentar? ¿Qué? Ay, no se haga la loca. Ahora la que se le olvidó todo fue usted, pues. Acuérdese de quién estábamos hablando. No, sí, pero es que ella ahorita está ocupada, dejémosle ya sus cosas y mientras tanto, pues, mejor hablemos de nosotros. ¿Sí? Ah, listo, pues, lágale. Todo bien, yo ya la traje a su salón. ¿Nos vemos? Venga, ¿nos vemos mañana? ¿Qué? Pues, sí, mañana. ¿Vamos al parque este día y aquí a la vuelta? Sí. ¿O pasamos el descanso juntos? ¿Cómo? Bueno, entonces, veámonos mañana en el parque, ¿le parece? No, no, no. Ni mañana ni hoy. No, no puedo. No, ahí no sea así. Mañana en el parque. ¿Sí? ¿Sabe qué pelada? ¿Qué? Hágale. Veámonos hoy. ¿En serio? ¿Hoy? Sí, en el parque. Listo. Pero con una condición. La que quiera. Que lleve a su amiga. ¿Qué? Hágale, llévela y me la presenta. Todavía nos vemos. Francisco. Francisco. Es que nunca se me va a olvidar cómo Sandra me miró ese día. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, pues es que si las miradas mataran, de verdad que no estaría contando el cuento. Es que yo estaba lejos de imaginarme lo que Francisco le estaba pidiendo a Sandra. No, es que yo me imagino la rabia que le dio a Sandra darse cuenta que el man estaba más interesado en conocerte a ti que en encontrarse con ella. Y con rabia y todo, accedió. ¿Accedió? Sí, a la petición de Francisco. ¿Y tú te prestaste para ese encuentro? No. O bueno, por lo menos no por voluntad propia. A ver, ¿cómo así? Es que ustedes no se imaginan lo que Sandra estaba dispuesta a hacer con tal de llamar la atención de Francisco y cuadrarse con él. Y yo iba a ser su primer anzuelo. Ay, a ver, Sandra, ¿el parque para qué? Pues para hablar, para compartir, como amigas que somos. Pero es que es lo que estamos haciendo acá, Sandra. Pues sí, pero no. A ver, ¿cómo así que sí, pero no? Ya, dígame, ¿para qué? Ay, lo que pasa es que Francisco me puso una cita en el parque. A ver, ¿y usted pretende que yo vaya violinista? No, gracias. Mejores planes tengo. ¿En serio me voy a dejar ir sola, Diana? Pues sí, es que usted es la de la cita, ¿no? Pues sí, pero es que algo malo puede pasar. ¿Qué tal que el tipo este tenga algo planeado? Mi mamá siempre dice caras, veamos corazón y no sabemos. ¿Qué tal yo ya necesité ayuda y no tengo una amiga? Pues no vaya, así de sencillo. Venga, Diana, por favor, acompáñeme, se lo suplico, ¿sí? Ay, Sandra. ¿Qué? Ayúdeme. Ay, ayúdeme, por favor, se lo suplico. Diana, le estoy hablando, mire, no nos demoramos nada, se lo juro. Solamente, pues, nos miramos y, pues, de pronto un besito o algo, pero no nos demoramos, ¿sí? Sí, parce, eso me dijo. Mi hermano, usted sabe que yo soy su amigo, ¿no? Su parcero, su llave. Lo que sea que necesite no es signo que me diga. ¿Qué tengo que hacer? Mi hermanito, lo mismo de siempre. ¿Esta vez quién es o qué? ¿Se acuerda de la peladita de esta mañana? Uy, no, hermano, esa niña. Ay, cálmese, cálmese, que ella no es... es la amiguita. O sea que usted mató a dos pájaros de un tipo. Pues, parce, digamos que los dos pájaros no me interesan, ¿sí? pero sí voy a matar a uno para quedarme con el otro. Véganle después, hermano. Yo le hago esa vuelta. Esa es. Yo veré, ¿no? Cuenta conmigo. Ya no la dejó metida. No, espere, espere. Yo creo que él no demora. Sandra, pero es que eso me dijo hace un momento y vea que nada que llega. Ya, vámonos para la casa, tengo hambre. Sí, yo sé. Espere, esperemos cinco minutos. Cinco minutos y ya. Y ya, ¿sí? Por favor. Ay, Sandra. Ay, se lo suplico, por favor, diga que sí. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, se lo suplico. Dígame que sí. Hola. ¿Interrumpo? Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está Francisco? Francisco me dijo que tenía que hacer una vuelta, que no se demoraba, que la esperara. No, yo no lo puedo esperar. Yo tengo que hacer muchas tareas. Además, si no llego rápido de la casa, mi mamá me mata. Pero son solo cinco minutos. No, no alcanzo. Venga, venga, ¿usted qué está haciendo? Lo voy a llamar. Usted no lo puede llamar a él. ¿Y por qué no? Porque... A ver, ¿qué es lo que pasa? No, no pasa nada. ¿Entonces por qué no puedo llamar a Francisco? ¿Cuál es el bendito misterio de ustedes? No, no hay ningún misterio. ¿Entonces? Lo que pasa es que si lo llama, él no le va a contestar. ¿Y por qué no? Porque el celular se le quedó sin batería. ¿Qué? ¿Usted cree que si él hubiera tenido cómo llamarla, no lo habría hecho en vez de ponerme a mí a decirle esto? Al menos le habría mandado un mensaje, ¿no? Pues sí. ¿Sabe qué? Dígale que yo no lo puedo esperar, que tengo que hacer muchas tareas, que me tuve que ir para la casa. Listo, yo... Y otra cosa, pues que primero va a pasar a la papelería y de ahí sigo para mi casa. Que sí puede que me alcance. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice, Francisco? Eh, ¿qué? Que si me escuchó. Sí. Sandra sabe que yo mejor la esperas ya. Sí, acá le voy. No, 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 espere, venga, no se vaya. No, y déjela que se vaya. Mire, peladita. Ay, ya sé lo que me va a decir. Ya sé que a ella le gusta, ni boba que yo fuera, ya me di cuenta. Pero pues déjeme decirle algo. Usted a ella no le gusta. ¿Eso le dijo? Sí, eso me dijo. Ah, pero eso es porque todavía no ha hablado conmigo. Pero espere, yo voy a hablar con ella y verá. ¿Cómo es que se llama su amiga, Diana? Ay, venga. Es que no le va a gustar ni usted ni nadie. Bueno, que sea del otro sexo. Ah, ¿sí? Sí. Imagínese. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todo el tiempo me anda molestando. ¿En serio? Sí. Hace poquito me enteré. Ay, no. Es muy intensa conmigo. No, ¿cómo así? Yo no tenía ni idea. Sí, por eso necesito que me haga un favor. ¿Pero qué favor? ¿No es que yo soy hombre? ¿Cómo le voy a ayudar? Pues por eso. Béseme. ¿Qué? Sí. Si usted me da un beso ya me deja de molestar y de mandarme mensajes y corazoncitos todo el tiempo. Béseme. Uy, pero... Ay. Chao, mi amor. Así quedamos, ¿ya? Lo amo mucho. Lo besó. O sea, Sandra se le lanzó y le robó un beso a Francisco. ¿En serio? Sí, es que a ver quién hace eso. Pues, obviamente alguien que esté enamorado. ¿Enamorado? No, es que Sandra no sabía que era eso. Sencillamente Sandra no sabía que era el amor porque ella nunca había tenido un novio en toda su vida. ¿No? No, ni uno. Y lo peor es que me hizo a mí para conquistarlo a él. Es que, ¿qué tal el chisme que me armó Sandra? Era la mejor manera de desviar la atención de Francisco, ¿no? Digamos que fue una mentira piadosa. Ella simplemente quería tener su novio, su primer amor. Y también su primer desilusión. Miércoles. ¿Por qué? Pues, es que en este caso no podemos hablar de novios. Sencillamente porque entre Sandra y Francisco no había pasado nada. Sí. Nada más que un beso robado. Ah, pues, es que eso lo tenemos claro nosotros, ¿no? No, y Sandra no. O sea, para ella después de ese beso ya Francisco era su novio. ¿A qué hora? ¿Se da cuenta? Nos acabamos de cuadrar con Francisco. Hace cinco minutos exactamente tengo novio. ¿Segura, Sandra? Sí, no se dio cuenta, me dio un beso. No, pues, yo vi un beso, pero vi que usted se lo dio a él. Ay, bueno, beso es beso al fin y al cabo y por fin lo logré. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que mañana es Gin Day y adivine quién se va a poner como una mamacita mañana. ¿Qué? ¿Es en serio? Pues sí, es en serio. Además, deseíte que me ayudes a escoger la ropa para mañana. Sí, la ropa para mañana. Ay, vamos, sí, vamos. No sé si con el mes. Ay, Dios. Oye, mi vida, ¿qué tal? ¿Y esta? Esa está chévere. ¿Sí? Sí, con ese Gin, el primero. Vea que lo va a dejar matado. No, pero esto se ve horrible, Diana parece de niña. ¿Y entonces usted qué es? Yo no soy una niña, ¿quién dijo? Ay, no. No, yo soy una mujer porque las niñas no tienen novio. Bueno, por lo tanto me tengo que vestir como tal. ¿Qué tal yo llegar mañana con un besito y dos colitas? ¿qué va a pensar Francisco? Pero es que su ropa, Sandra, y aparte se le ve lo más de bonita. Y pues si uno lo quieren, pues lo quieren vestido, no sé, rosado, azul, morado, con ropa, sin ropa, así de sencillo. ¿Ropa? Sí, ropa. Eso es lo que necesito, ropa. Sí, ropa, y tiene bastante, es más, antes le acababa en ese armario. No, usted no me entiende, alístese que nos vamos. ¿Pero para dónde? Espéreme. Es que necesitamos ir al centro comercial y por eso necesitamos dinero. ¿Y al centro comercial para qué? Ay, no, ni pregúte, doña Carmen, es que, imagínese que Sandra... Imagínese que me acabo de acordar que necesitamos unos materiales muy urgentes. ¿Qué? Sí, para mañana necesitamos esos materiales. Ah, bueno, pues menos mal se acordaron temprano para no estar corriendo después para la papelería. Sí, claro, ve lo que les estaba diciendo, pero es que tenemos que salir ya, mamá, porque estamos muy tarde. Bueno, mi amor, mire, si quieren hagamos una cosa, se toman las oncecitas y me hacen la lista de lo que necesitan y yo voy y los compro. No. ¿Cómo así que no? No, porque no, mamá, ¿cómo se va a poner en esas? No, no, señora, tranquila. Ay, que tiene de malo ni porque yo nunca hubiera ido a comprar un pliego de cartulina. Además, con eso ustedes van adelantando el trabajo y no pierden tiempo. Sí, no, es que, no, no entiende, es que no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que nosotras, nosotras tenemos que elegir esos materiales. Bueno, ¿y como cuánto necesitan? 50 mil pesos. ¿Qué? Ay, no, perdón, me equivoqué. Ah, yo sí iba a decir 50 mil pesos, casi me da un infarto. Son 100 mil. ¿Cómo que 100 mil? Sandra. Sí, pues es que yo me puse a hacer cuentas y en realidad para todos los materiales que nos piden necesitamos 200 mil pesos para que nos alcance para algo. Mire, Sandra, 50 mil pesos es lo único que hay y eso que es mucho. Ay, mamá, pero eso no alcanza para nada. Mire, Sandra, eso es lo único que hay. Tómelo, déjelo. Es que, ¿qué le iba a decir yo a doña Carmen? Pues la verdad. No, no, Laura, es que yo no le podía hacer eso a Sandra. Pero Sandra tampoco podía hacerle eso a la mamá, simplemente por un antojo de ropa. Ay, sí, yo sé. Es que a mí jamás se me pasó por la cabeza que Sandra le fuera a pedir todo ese dinero a doña Carmen. Y es que por lógica uno sabe que en ningún colegio le van a pedir a un alumno 200 mil pesos para hacer una tarea. Y eso mismo pensaba doña Carmen. Por eso ni ella se iba a quedar callada, ni Sandra se iba a quedar quieta. ¿Cómo así? No, es que ustedes no se imaginan el lío que se armó. Y todo por culpa de la traga de Sandra, porque eso era lo único que Sandra sentía por Francisco, pura traga. A mí no me van a venir a meter los dedos a la boca, ¿no, señora? Cálmese, señora Carmen. ¿Qué va a hacer? Pues lo que nadie ha sido capaz de hacer, ir a poner la cara en ese colegio para que me digan si es verdad que van a sacar a mi hija por ser pobre. ¿En serio esto va a ir hasta allá? Claro que sí. Ahorita todavía están en clases los de la tarde. Voy, yo creo que alcanzo a llegar al colegio. No, pero es que no es necesario, no, es que el profesor dijo que no era obligatorio presentar el trabajo, que los que pudieran hacerlo pues lo hacen y los que no, no. ¿Cierto, Sandra? No, y los que no, no van a perder el año porque yo voy a poner el grito en el cielo. Nos vemos más tarde. Oigo, ¿que no va a hacer nada? Mi hermano, ya cayó por allá. ¿Pero por qué para allá si la casa de ella queda por este lado? Pues ella me dijo que tenía que hacer una vuelta en la papelería. Venga, hermano, yo creo que es mejor si usted deja eso para mañana. Esa vieja estaba furiosa. ¿Sí? Pues claro, usted sabe cómo es ella cada vez que usted le cancela una cita. No, hermano, qué pereza. Venga, ¿por qué no mejor la deja quieta? ¿Así era? No, 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 hermano, yo mejor me voy a dar un vueltón por la papelería a ver si la veo y salgo de eso ahí una vez. Bueno, hermano, es su novia. Sí, hágale, todo bien. Venga, espere. ¿Qué? ¿Y la otra nena qué o qué? No, viejo, nada que hacer ahí, esa vueltica se perdió. Nos vemos. Sandra, vaya, alcanza a su mamá y dígale la verdad. Que no. Ay, Sandra, ¿usted va a dejar que ella hable con el profesor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede pasar? Que le digan allá que sí, que es verdad, que el profesor de física no ha pedido dinero y ya. ¿Y ya? Pues sí, en cambio, ¿yo qué? ¿Usted qué? Pues sí, que no sé qué me voy a poner mañana. Ay, Sandra, ¿en serio? Vea todo el lío que usted armó y solamente le importa un par de chiros. No, un par de chiros no. Francisco, yo no me voy a quedar mal con él o yo y todo lo hago por él. ¿Qué va a hacer? ¿Usted está loca? Sandra, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no? Ay, pues porque es su mamá. Tranquila, que no va a dejar de serlo. Vamos. Y no me digas que no porque yo lo vi. Pero es que las cosas no son así. Francisco, ¿en serio lo voy a negar? Bueno, pero si es que si usted me vio entonces, pues tuvo que haberse dado cuenta que yo no hice nada. Esa tonta fue la que se me lanzó encima. No seas cínico y yo metiéndome en problemas con mi mamá en la casa por su culpa y usted es suquiándose con la primer tonta que se le pasa por el frente. Venga, Liliana, espere. Usted sabe que las cosas no son así. Usted no me puede hacer esto. Me alcanza para una blusa, un pantalón. Ay, no, y me toca con los mismos zapatos de siempre. Sandra, es que usted le está robando a su mamá. Ay, cállese de ganar. Sandra, es robo. Ay, ¿es su mamá o es la mía? Ah, yo sí dije. Vea, si su mamá se da cuenta de que le hace falta esa plata de verdad, la va a matar. Ay, pues que me mate, no me importa. Yo no voy a ser el oso con Francisco. Vea, ese tipo no vale la pena, de verdad. Oiga, déjelo celos, de verdad. Súpérelo. Él se fijó en mí, no en usted. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces nos vemos mañana en el colegio, bueno, si es que la dejan entrar. Diana, Diana, ¿no me voy a acompañar al centro comercial? Gracias, por ser tan buena amiga. Diana. Esta tonta. Amiga, así Sandra pensara lo contrario, tú te estabas portando como una verdadera amiga. Sí. Ay, pero ¿por qué lo dudas? Porque si hubiera sido una verdadera amiga, pues la hubiera acompañado al centro comercial. y seguirla en el error en el que ella estaba cometiendo. A ver, era preferible que ella pensara que tú eres una mala amiga en ese momento y no prestarte para seguirla en todas sus mentiras. Exacto. Y no solo la mentira, Laurita, el robo que le había hecho la mamá también. Sí, sí, yo sé que ustedes tienen toda la razón en lo que dicen. Y de hecho, yo sabía que Sandra estaba haciendo malas cosas, pero... Pero... Ay, pero es que ella era mi amiga. Diana, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? No, Laura. ¿Qué hizo Sandra? Francisco, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Pues claro, mi amor, yo te lo juro que yo no hice nada. Mi amor, perdóname, por favor, sí, perdóname, yo sé que se me fue la mano con todo lo que te dije, pero entiéndeme, cuando yo pasé y vi que esa tonta te estaba dando un beso. Pues sí, mi amor, yo te entiendo, pero esa tonta fue la que se me lanzó. ¿Yo qué me voy a meter con esa peladita? Pero sabes que mi mamá debe estar que me mata, yo me tengo que ir ya. Ay, mi amor, quédate cinco minuticos, ¿sí? Mira que estábamos peleando y todo. Bueno, hagamos algo, yo me voy para mi casa, hago todas las tareas y tú llegas al ratito, ¿sí? Pero seguro. Seguro, seguro. Bueno, está bien. Chao. Chao. Oiga, yo pensé que usted estaba en el centro comercial. ¿Y usted qué hace aquí? No tenía que hacer sus supuestas tareas. ¿Y usted por qué está llorando? Ay, ya, déjeme en paz. Ay, Sandra, pero tampoco se ponga así, vea que por eso me volví, porque la voy a acompañar. Ay, no sea ridícula, yo no estoy llorando por usted, dejé de ser tan boba. ¿Por qué no se va y me deja la vida en paz? Ay, venga, Sandra, espere. Sandra. ¿Qué le pasa, estúpida? Usted no se mete con Francisco porque él es mi novio. No, él es mi novio y usted está loca. ¿Loca? Loca, sí, me dejo quitar mi novio, estúpido, creposo. Sandra, ¿qué está haciendo? Sandra, camine. Ay, no, hasta que ella aprenda a respetar con mi novio, no se mete. Suélteme, profa. Sandra, Sandra, ya, vámonos para en todo el marcial, de esa línea tranquila. No, anda. Hasta que me diga que va a dejar en paz a Francisco. Probador, suélteme. Yo le juro que a partir de este momento a Francisco es todo el solo suyo. Si eres macho, se los regalo, todo se los regalo. No, suélteme. ¿Sí vio? Así se ve bien de un novio mía. Aprenda. O sea, ¿qué es lo que le está pasando, ah? Bueno, vámonos que nos hizo tarde para ir al centro comercial. Sandra, ¿es en serio? ¿Usted no se da cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Va a ir o no que se nos hizo tarde? Sandra. Sandra, ¿me va a contestar o no? Ay, sí, mamá. ¿Qué? Pues que si en el colegio le dijeron que eran mentiras, pues es porque es mentira, ¿qué más quiere que le diga? Quiero que me diga la verdad. Qué pena que pasé con la directora del colegio por ir a armar un escándalo horrible por culpa suya para venirme a enterar que era mi hija a la que estaba diciendo mentiras? Ay, a mí me da mucha pena con usted, señora Carmen, pero es que mi mamá me va a estar esperando. Mire las horas que son y yo no he llegado a la casa. No, más pena me da a mí con su mamá, Diana, pero ustedes de aquí no se mueven hasta que no me digan qué es lo que está pasando. A ver, estoy esperando. ¿En qué andan ustedes dos? Sandra. ¿Cuál Sandra? Su novia. ¿Mi qué? Ay, Francisco, de verdad, dejemos a Sisi. Pero, mi amor, ¿cómo así que dejemos a Sisi aquí la única novia que yo tengo eres tú? Sandra me hizo esto. ¿Y sabe por qué? Porque me vio con usted en el parque y casi me mata porque estábamos hablando, porque usted y ella son novios. Pero, ¿cómo así que novios, Liliana? Las cosas no son así. Ay, Francisco, ¿sabe qué? Olvídese de mí, olvídese de esta relación, olvídese de todo. Venga, venga, Liliana, ¿cómo así que me olvide de todo? Usted no me puede dejar así. Y que me vuelvan a pegar en la calle como si yo fuera una cualquiera. Olvídese. Ya no más. Esto se acabó. Liliana, venga, ¿cómo así que se acabó? Liliana. ¿Qué hizo, Sandra? Ay, necesitaba el dinero, mamá. ¿Usted me robó? Ay, mamá, no sea exagerada. Me robó. ¿Cómo llama uno a alguien que le saca plata sin permiso? Pues, es un préstamo. ¿Qué? Sandra, esa era la plata que teníamos para pasar el mes. Ay, mamá, tranquila, mire, yo después se la devuelvo, ¿sí? ¿Me la devuelve? ¿Cómo? Si es que usted es un estudiante y ni siquiera trabaja para estar hablando de dinero. ¿Entonces qué le digo? ¿Qué quiere escuchar? Malo si sí, malo si no. ¿Qué hago? Mire, a mí me hace el favor y me respeta y no me sube la voz, niñita. Yo no soy ninguna niña. Porque solo una niñita irresponsable como usted hace lo que hizo. Y si quiere dejar de ser una niñita me dice ya mismo qué fue lo que hizo con ese dinero. Lo necesitaba ella. ¿Para qué? Ay, para comprar ropa. ¿Ropa? Es que yo ya no le podía seguir tapando a Sandra. No, y me parece muy bien que hayas hablado. Sí, es que la señora Carmen merecía saber la verdad. Y es que Sandra fue demasiado grosera. Ustedes se hubieran estado, se hubieran dado cuenta cómo le habló de fe a doña Carmen. Ella estaba que lloraba. Es que no era para menos. Ustedes se imaginan la desilusión de una mamá al darse cuenta que su hija parte de mentirosa, o sea, de decirle mentiras a ella en la cara, le roba. Total, una desilusión total. Y eso que no se había enterado de lo peor. No, ni nos digas. Porque esa señora Carmen cuando se entere que su hija Sandra no solamente está haciendo locuras en la calle por un hombre, sino que también fue capaz de ir a agredir a una mujer. Mejor dicho, esa señora... Es que le iba a dar algo. Zapa metida. ¿Ropa, Sandra? ¿Es que usted no tiene que ponerse? No, no tengo que ponerme. ¿Y por qué no me dijo en vez de sacarme plata sin permiso? Porque yo sabía que usted no me iba a ayudar. ¿Y por qué? Pues porque usted es así. ¿Y por qué no le iba a ayudar? Pues porque mañana es jean day, yo ya le había dicho, y usted me manda con cualquier chiro y no puedo ir porque me va a encontrar con mi novio. ¿Novio? Sí, ¿y qué? ¿Todo esto es por un muchacho? Sandra, pero por amor de Dios, ¿usted en qué está pensando? Ya no más, mamá, ¿sí? Eso le digo yo, ya no más. Y si es verdad que usted tiene una relación, eso se acaba ya mismo. Usted no puede hacer eso. Ay, ¿cómo le parece que sí puedo? ¿Y sabe por qué? Porque yo soy su mamá y si antes me oponía que usted tuviera una relación, ahora después de lo que usted hizo, ni de fundas va a seguir con ese muchachito. Pues de malas, mamá, porque yo no voy a terminar con Francisco, ¿me entendió? No, la que no he entendido es usted. Acá en esta casa hay reglas y las tiene que cumplir. Ah, ¿sí? Bueno, pues, entonces me voy de la casa. ¿Cómo es la cosa? Pues sí. Sandra, así de sencillo. Sandra, me hace el favor y viene ya mismo para acá. Sandra, piense bien lo que usted está haciendo. Pues piénselo bien usted, mamá. Si prefiere perder una hija o ganar un yerno. ¿Y un yerno? Y por favor, ¿de qué está hablando? Usted no va a venir a manipularme con eso. No, yo no la estoy manipulando, le estoy hablando muy en serio. Ajá, de modo que así son las cosas. Si yo no hago lo que a usted se le da la gana, entonces usted se va de la casa. Pues sí. ¿Listo? Entonces bien pueda, Sandra. Mamá, mire, si yo me voy, se lo juro que yo no vuelvo a esta casa. Ah, no, y es que yo no estoy esperando que vuelva. Por el contrario, si usted pone un pie fuera de esta casa para irse corriendo detrás de ese muchacho, no tiene nada que volver a hacer acá. O es que usted ¿cuándo me vio salir corriendo para la casa de mi mamá cuando estaba peleando con su papá? Nunca. Ah, bueno, entonces yo espero que usted haga lo mismo. Lo único que me queda es desearle la mejor de las suertes, que la Virgen me la acompañe y me la cuide y Dios quiera que ese muchacho por el que está arriesgando toda su vida valga la pena y que la quiera como usted cree que la quiere. Que le vaya bien, Sandra. ¿Y en serio se va a ir? Sí, mi mamá cree que no soy capaz. Pues es que obvio usted no es capaz. A ver, ¿para dónde se va a ir? Pues no sé, usted me puede ayudar. ¿Aisandra? ¿Qué? ¿Me va a dejar a morir? Pues dejarla morir, no. Es más, la que se va a morir soy yo si les llegó a mi mamá con una boca más que alimentar. En serio, Diana, yo pensé que usted era mi amiga. Yo soy su amiga. Lo que pasa es que mi casa no es un hotel. ¿Entonces qué hago? Pues quedarse aquí. Ya debe ser tan ridícula y pídele disculpas a su mamá. No, y Francisco. Francisco, Francisco, a ver, ¿qué pasa con el tal Francisco? Pues que mi mamá me dijo muy bien que ella no me iba a dejar seguir con la relación de Francisco. ¿Y qué? A ver, con cinco horas de novio, eso no sé cuánto. Ya no se va a perder de mayor cosa, en serio. Mire, yo ni loca voy a terminar con Francisco, ¿sí? Y menos ahora que logre que estemos juntos. Dale. Voy a llamar a Francisco. ¿Para qué? Pues para que me deje quedar en su casa. Seguramente él sí no me deja pasar la noche en la calle. Ay, no, sí, seguramente le va a decir venga, quédese en mi casa. Pues sí, así como hacen los novios. Pero cuando son novios, Sandra. ¡Somos novios! ¡Sandra! ¿Veas, se da cuenta? Mira cómo me está llamando. Hola, mi amor. No, no, qué mi amor, ni que nada. ¿Usted qué le está pasando, da peladita? ¿Y por qué me estás hablando así? ¿Estás bravito? ¿Cómo así que bravito? ¿Usted fue que se enloqueció o qué? No entiendo, Francisco. No es Francisco, ni que nada. Dejé de estarle diciendo a todo el mundo que usted y yo tenemos algo porque usted y yo no tenemos nada, entiéndalo, sí, yo tengo una novia y se llama Liliana. Pero es que hoy nos dimos un beso. ¿Qué beso? Usted fue la que me lo dio a mí todo por quitarse de encima la rara esta. ¿Qué? Liliana se llama mi novia, ¿oyó? Métaselo en esa cabecita hueca que tiene. No, Francisco, usted no me puede hacer esto, no me puede dejar. ¿Cómo así que no la puedo dejar? No, por favor, Francisco, mire, por favor, no me dejes de los duplicos. ¿Cómo así? Usted y yo no tenemos nada, ¿qué le pasa? Pero no me puede dejar. Loca y madura. Francisco, espere, mire, usted no me puede dejar. Mire que no tengo dónde pasar la noche, Francisco. Además, usted me tiene que dar, quedar en su casa como el de los navios. No, es que el tal Francisco la trató horrible. Bueno, claro que es que también todo fue por culpa de la misma Sandra. No, no, Diana, qué pena contigo, pero a mí sí me parece que no debió tratarla de esa manera. No, Laura, pero es que cualquiera pierde la paciencia con una persona como Sandra. Ella misma se inventó esa relación, ese amorío, ese romance cuando nunca existió. y por lo que nos está diciendo Diana, el pelado le dejó las cosas claras desde el principio, Francisco. No, y no solo eso, es que Sandra ya había hecho demasiado cosas en un solo día, es que de verdad ya no estaba nada bien. Bueno, sí, en eso estamos de acuerdo, ya no estaba muy bien, pero es normal que uno en la adolescencia empiece a sentir atracción por otra persona. Sí, 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 eso está bien, es normal. Bueno, aunque ya sentir obsesión por otra persona no es normal y ella ya se estaba imaginando cosas que no eran a tal punto de imaginarse que tenía un novio. Y por eso fue que yo salí corriendo a la casa de doña Carmina a contarle todo, es que ella tenía que saber la verdad, así Sandra me hubiera de por vida. Lo odio, mamá, lo odio. Mi Francisco me terminó por culpa de esa vieja. Ya, ya, me dijo que era una loca, que era una intensa, una inmadura. Ay, mi amor, no se ponga así. Todo por culpa, es que si yo la veo, la mato, te lo juro que la mato. A ver, Sandra, ¿qué son esas palabras? ¿Desde cuándo usted está hablando así? Es que él me terminó por culpa de ello. Mire, mi amor, a uno nadie le obliga a estar con alguien que uno no quiere. Una cosa es que usted quiera estar con ese muchacho y otra muy diferente que él quiera estar con usted. Mamá, y es que tan fea soy, tan fea soy. ¿Por qué dice eso? Es porque, mire, soy muy poquita cosa para que alguien me quiera. No, señora, ni fea ni poquita cosa. Acá el único problema es que usted está muy joven todavía, pero eso no es un problema. Mire, por eso es que yo le digo que usted no tiene que correr en la vida. Todo pasa en el momento que debe ser, no cuando usted quiera, mamita, sino cuando le toque, ¿me entiende? Pero si no me llevo ese momento. Mi amor, claro que le va a llegar, pero por ahora usted tiene que concentrarse en su estudio, en el colegio y ya más adelante se va a preocupar por el corazón, mi amor. Diana, muévase, que si no empezamos esa tarea no la vamos a terminar nunca. Ay, pero es que estoy caminando lo más rápido que puedo. Pues camine más rápido, camine más rápido. Ay, no, Sandra, venga, no, otra vez no. Mire, niñita, ahorrese sus escándalos, sí que Francisco y yo hace mucho rato terminamos. Ay, espere. Sandra, no. Ay, déjeme hablar. ¿Hablar? Ay, niña, después de lo que usted me dice, ¿usted cree que usted y yo tenemos algo de qué hablar? Perdóneme. Sí, perdóneme. Mire, yo la embarré muy feo con usted y con Francisco. la verdad es que él y yo nunca tuvimos nada. Yo fui la que me le metí por los ojos a él. A mí me gustaba a él y yo creí que también le gustaba. La verdad ni me importó si tenía novia o no. Quería tenerlo a las buenas o a las malas. ¿Se me está hablando en serio? Sí, claro que sí. Por eso me dio tanta rabia el día que los vi besándose. Sí, a mí también me hubiera dado mucha rabia donde hubiera visto a mi novio besándose en el parque con otra mujer. Solo que yo nunca la hubiera cogido a golpes. Sí, yo sé, se me iba yendo la mano, ¿cierto? Sí, pero fresca. Yo ya no me acuerdo de eso. ¿Usted sí? ¿Y en serio eso te dijo? Sí, palabras más, palabras menos, eso fue lo que hablamos. ¿Viste? ¿Viste, mi amor? Yo te dije que yo no tenía nada con esa tonta. Un momento, Francisco. Yo sé que tú estás muy molesto con ella por todo lo que pasó, pero tampoco es para que la trates de esa manera. ¿Cómo que no, mi amor? Sí o qué que es una loca, es una intensa. Pero por lo menos está portando mucho más madura que otras personas aquí, ¿no crees? Perdón, Liliana, pero fue por culpa de esa peladita que nosotros dos terminamos, ¿no? No por culpa de esa peladita, por culpa de todo. Yo no hice nada. Ah, no. Perdóname, Francisco, pero si desde el principio hubiera sido claro con ella en lugar de haberte burlado, las cosas en este momento serían muy diferentes, ¿no crees? No, pues, no creo. Yo pienso que sí. Ay, hermano, no me mire así, los dos sabemos que Liliana tiene razón. A nosotros nos encanta que cualquier niña bote la baba por nosotros, por eso hacemos esto, ¿o no? Pararnos en el parque y decirle cosas a todas las que pasan, porque eso nos sube el ego, nos gusta molestarlas, ¿o no? Pues sí, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Ay, Francisco. Eso es lo más normal del mundo, mi amor. Yo pensé que podía arreglar las cosas con usted, pero ¿sabe qué? A mí tampoco me gusta salir con niños. Venga, Liliana, espere, ¿cómo así que con niñitos? Liliana. ¿Qué tal está? ¿Loca? No, hermano, el que está mal es usted. Si esa niña tuvo la capacidad de pedir perdón por algo que hizo, ¿no cree que lo que merece es que nosotros hagamos lo mismo? ¿Qué tal esté mal? Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie y menos a esa peladita. Como sea, hermano, si usted no lo va a hacer, por lo menos yo sí. No, pues sí, por eso quería venir hasta tu casa a decírtelo. No, tranquilo, no hay lío. Igual, pues yo fui la que me ilusioné pensando que le interesaba a Francisco. Ay, ni porque fuera la más linda del parrio. Ay, a ver, Sandra, tampoco. Sí, eso es mentira. Tú eres muy bonita. Sí, claro. Sí, es en serio. Sí, claro. Es más, ¿qué tal si para compensarte me dejas invitarte a comer un helado? ¿Así estamos a paz? Sí, sí, pero hoy no. No, porque tenemos muchas tareas y pues no tenemos tiempo. Si quiere, el fin de semana. El fin de semana que viene, pues nos vemos y... No, listo, el fin de semana me parece excelente. ¿El sábado a las tres? Bueno, sí. Eso es súper. Chao. 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 Oña, pero conmigo me hace caso. Tiene cara como de... Sí, sí, sí. Me caí. Y de esa cita van cuatro meses sin contando. ¿Sí salieron? Sí, se cuadraron al mes. Así que Sandra y Orlando ya son novios. Mejor dicho. ¿Y Carmen? Pues con tal de que Sandra le vaya bien en el colegio y se porte juiciosa, pues doña Carmen no tiene ningún problema con esa relación. Pues qué bien por Sandra. Más que bien. ¿Qué tal como vino a conocer su primer novio? Y su primera desilusión también. Anita, recuérdanos las redes sociales, por favor. Claro que sí, Caleb. Y ustedes, queridos oyentes, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook.com slash anatubos, twitter como arroba natubos, instagram arroba natubos y arroba tu voz estéreo. Y si quieren revivir el programa de hoy estamos en www.caracolte.com slash tubos. Y recuerden, queridos oyentes, que esto es Tu Voz Estéreo Juventud en sintonía. Besos para todos. Chao. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor.